Hoy vamos a trabajar un semio recogido con tupé en la parte superior y una trenza. Aunque hay distintas opciones o maneras de hacerla, simplemente vamos a coger un cabo de un lado y lo vamos a pasar al otro lado. Vosotros veréis hasta dónde queréis hacerlo, si queréis hacerlo entera, si queréis hacer simplemente un poco en la parte superior, dejando las orejas cubiertas. Yo la voy a hacer hasta ahí, así que ahora simplemente voy a ir de los dos cabos que tenemos, cogiendo un pequeño mechón y pasando de un lado al otro. Vosotras elegís el grosor de los mechones que pasáis de un lado a otro, si los queréis más gruesos, más finos. Cuanto más fino, más trabajo os va a llevar. Cuanto más gruesos los mechones, pues más rápido haréis la trenza. En mi caso la voy a hacer hasta ahí, coloco la goma y ahora vamos a empezar a deshacerla. Incluso la parte del tupé también, la vamos a levantar para que nos quede ahí un huequito. Esto para los rostros redondos queda muy bonito el volumen en la parte superior. Y ahora la goma la voy a cubrir con un mechón enganchado con una orquillita. Para el resto del cabello, ¿qué podemos hacer? Dejar nuestro cabello como está natural. Pasar planchas en liso, ondulado, rizado. En este caso para variar voy a pasar a la tenacilla, que siempre hacemos plancha, pues esta vez tenacilla. Y ahora vamos a despeinar un poquito. Ideal para bodas, eventos, niñas, mayores, para quien le guste este tipo de peinados. Ya sabéis que podéis buscarme en Inestimakeup. ¿Qué queréis, ver unos vídeos? Clicáis arriba. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego!